Hay estudios que indican que hacia el año 2030 la mitad de los oficios que conocemos hoy no van a existir. Hay un reordenamiento en el campo laboral y ahí juega un papel muy importante la educación. Víctor Gazú ya es el presidente de Espacio Europeo de Estudios Avanzados y nos va a hablar sobre este interesante tema. ¿Qué es lo que va a pasar hacia el año 2030, Víctor? Bueno, sobre el año 2030 hay los estudios que dicen que la mitad de oficios que tenemos en este momento, la mayoría desaparecerá. El problema está que hay que preparar para oficios nuevos porque desaparecen unos y aparecerán otros y habrá que reciclar mucha gente que perderá su puesto de trabajo. Yo creo que el sistema educativo internacional, el gran reto que tiene es tener la capacidad de preparar para los nuevos oficios y la capacidad de reciclar las personas que dejarán de hacer lo que han hecho toda la vida y se tendrán que preparar y con la dificultad que gran parte de este futuro pasa por la tecnología. Víctor, eso que estamos hablando plantea unos retos bien interesantes en dos campos, pues para las personas, para las organizaciones y para las mismas universidades, para las entidades educativas. Hablemos del reto de las personas, ¿cuál es? El reto de las personas es una parte compleja del problema, porque el mundo moderno se ha vuelto complejo, todas las soluciones son complejas. Antes un médico estudiaba durante cinco años y ejercía durante 50 años con estos estudios. Actualmente, debido a la profesión de la tecnología, un médico se ha de reciclar permanentemente. Sabe un láser nuevo, tiene que aprender, sale la astroscopia, hay que aprender esas técnicas. Eso nos pasará a todos, desde el nivel alto de conocimiento al nivel bajo. Entonces, la gente, el reto que tiene es que se ha de acostumbrar, que tiene que seguir estudiando durante el resto de su vida, a ir reciclándose, lo que se llama la formación continua, a distintos niveles. Pero si la gente piensa que con lo que sabe va a vivir todavía profesionalmente, lo tiene complicado. Nos queda claro entonces que hay que estudiar de manera permanente para estar siempre vigentes. Ahora, hablemos del reto de las organizaciones, de las empresas, ese reto del mundo corporativo. Las empresas, el problema es de otra manera, pero similar a lo que hablábamos antes. Las empresas, actualmente, sus procesos de fabricación o de servicios, los periodos de funcionamiento cada vez son más cortos. Antes una empresa sacaba un producto y estaba en el mercado muchos años de una forma estable. Esto ha cambiado también. Las empresas que no sepan adaptarse a los nuevos cambios sociales, tienen un problema. Y los cambios sociales cada vez vienen más rápidos, más potentes, más complejos, porque al final hay una explosión de libertad en el mundo y que se ha dado respuesta a esto. Entonces, también han de estar en un proceso de investigación permanente, en un proceso de conocer qué pide el mercado. Muy difícil hoy día imponer un producto. Víctor, y en ese contexto, entonces, ¿cuál es el reto para las entidades educativas, empezando por las mismas universidades? El reto a las universidades, en general, es que, habiendo cosas excelentes, no responden en tiempos de eficacia a los cambios sociales que hay. Con lo cual, van por detrás de esos cambios. Yo creo que el reto importante es que la universidad se agilice y prepare contenidos para el futuro que nos viene y no esperará que venga para preparar estos contenidos. Muy interesante, Víctor, ese punto de vista de Espacio Europeo de Estudios Avanzados, pero qué bueno que aprovechemos su presencia acá en Negocios en tu Mundo para que nos cuente más sobre su organización, qué es lo que está haciendo y cómo se proyecta. El Espacio Europeo de Estudios Avanzados es un proyecto cultural independiente con vocación internacional, que la dirige un equipo joven, básicamente la mayor parte de él formado en la misma institución. Creemos que, como te decía antes, creemos que el sistema universitario, excelente en algunos aspectos, no responde a lo que está pasando en la sociedad en tiempos de ineficacia. ESEA está haciendo un esfuerzo de investigación para acercarse a la sociedad y al mundo empresarial para que sus alumnos no solamente obtengan un título universitario, sino un puesto de trabajo. La misión del Espacio Europeo de Estudios Avanzados es crear talento para el desarrollo urgente del país. Víctor, qué tema tan interesante para el mundo empresarial, de los negocios, pero sobre todo también para el mundo educativo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y espero que nos vayamos a ver pronto. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo